Lograr un look impactante para las grabaciones de EVA y Picaracas, ¿tiene su secreto? Rey, tengo una pauta súper movida, un evento importantísimo en la noche y nuestra misión es lograr un cabello liso perfecto. Pero no te preocupes, Tati, porque aquí tienes tu arma secreta. Claro, mi plancha Oster para cabello y fuma es como el mío, así que vamos a la hora. Se desliza suavemente por el cabello, tiene una temperatura ideal, está diseñada para este tipo de cabello. Luego de una pauta de grabación completa y sigo luciendo perfecta, yo tengo mi arma secreta, mi cabello es único, nueva línea de belleza Oster.